Sí, dicen por ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan. No había fin de semana, no había descanso, las vacaciones nunca son en el periodo que le corresponde a nuestros hijos. Nuestros hijos durmiendo en una lona y aquí abajo, en los pedacitos donde había lugar en nuestros escritorios. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el paro nacional que convocó el Poder Judicial desde el pasado jueves y hasta el 24 de octubre, el más largo de este siglo, tras recortarle fideicomisos por un total de 15 mil millones de pesos. Ahora que dicen, este, no vamos a trabajar, va a haber huelga, no crean ustedes que esté, a mí me preocupa mucho porque. Hemos trabajado día a día, horarios extenuantes, dormir una hora diaria, 10 años que estuve laborando en los juzgados de distrito. Hacer huelga de brazos caídos, pues, si siempre están. Desde su conferencia mañanera, López Obrador acusó al Poder Judicial de solo estar ahí para liberar a delincuentes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco. No se dejen engañar, somos tan trabajadores como todos, también somos pueblo. No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno, hasta la fecha, nada en 40 años en beneficio del pueblo. La huelga incluye tribunales colegiados, tribunales de circuito y juzgados, por lo que la impartición de justicia quedará suspendida a salvo, en caso urgente, que contemplen violaciones a derechos fundamentales o a prensiones. Ustedes no saben, pero yo soy una ganadora al cáncer, vendí el cáncer, en el 2016 me dio cáncer de mama grado 3, perdí mi mama completa, lo que tengo ahorita y ven es prótesis. El año pasado me operaron de un tumor en la matriz y me la tuvieron que quitar y a pesar de eso nos dan 28 días de incapacidad y así venimos a trabajar por el amor que le tenemos a esta institución. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.